9-1-1, ¿cuál es la adresa de la emergencia? Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Verónica Sancler. Verónica Sancler nació en Caracas, Venezuela, aunque en realidad Sancler era su apellido de casada. Su esposo se llamaba Jorge Sancler y era también venezolano. Verónica había estudiado para ser contadora en la Universidad Central de Venezuela y estaba afiliada al Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. No obstante, ella se dedicaba a la orfebrería. Al parecer, el matrimonio con Verónica era el tercero en la vida de Jorge Sancler. Un día, ambos decidieron dejar su país para buscar mejores oportunidades y se fueron a vivir a Estados Unidos, más específicamente al condado de Broward. Allí, Jorge consiguió empleo como parte de la directiva de al menos tres compañías. Dos de ellas de Responsabilidad Limitada o LLC, como también se la conoce. La vida del matrimonio de Verónica y Jorge aparentemente marchaba bien. Tenían una buena situación económica, vivían en una casa alquilada dentro de un buen barrio y con el tiempo incluso tuvieron hijos. Y de esta manera fueron sumando cada vez más y más años juntos. Hasta que cuando ambos llevaban más de 20 años de casados y sus hijos tenían aproximadamente entre 3 y 15 años, sucedió algo totalmente inesperado. La mañana del 8 de febrero del 2024 parecía ser normal y tranquila en Grand Palms, una tranquila comunidad residencial de Prembroke Pines en el condado de Broward. Hasta que en un momento, en 911, recibió una terrorífica llamada. Por favor, por favor, por favor. Pero, ¿qué era lo que había pasado? Temprano, aquella mañana, un joven, que apenas tenía 15 años, estaba en el cuarto de su casa como cualquier mañana normal. Hasta que de repente escuchó a su madre gritar desde el piso de abajo. El joven salió de su cuarto rápidamente y se fue a ver qué era lo que estaba sucediendo. Así presenció una situación escalofriante. Su padre estaba ahorcando a su madre, a quien previamente había atacado con un cuchillo. Cuando su madre vio a su hijo, como pudo, le gritó, Me está matando. El joven no dudó y decidió hacer todo lo posible en ese momento para ayudar a su madre. Así que se acercó hacia sus padres y empujó con todas sus fuerzas a su padre para que soltara a la mujer. Luego, el joven golpeó fuertemente a su padre y, tras el impacto, el hombre cayó al suelo con pocas fuerzas. El hijo no dudó y, aprovechando la debilidad de su padre, lo arrastró hasta el garage de la casa y luego lo encerró allí, cerrando la puerta con llave. Una vez que terminó el ataque, el joven notó que su madre se estaba desangrando. Así que, de inmediato, llamó al 911 y realizó la llamada que les mostré hace unos minutos. Tras escuchar el llamado de emergencia, la policía se dirigió de inmediato a la casa de esta familia. Cuando llegaron, los agentes descubrieron que se trataba de la familia Sancler, provenientes de Venezuela. Jorge Sancler, el padre y hombre de la casa, era quien había atacado a su esposa, Verónica Sancler. También, al llegar, las autoridades se percataron de que Jorge aún permanecía encerrado en el garage de la vivienda. La policía, entonces, procedió a accionar y lo primero que hicieron fue asegurar toda el área que rodeaba a la vivienda. También sacaron a todos los hijos de la casa. Por otro lado, cuando los oficiales vieron a Verónica, ella se encontraba totalmente herida, cubierta de sangre e inconsciente en el piso. La mujer fue trasladada sin demoras a un hospital. Ahora sí, con la familia ya protegida, las autoridades pasaron a hacerse cargo de Jorge Sancler, quien aún permanecía encerrado en el garage. La policía tuvo que esperar por la llegada de refuerzos. Y una vez que estos se presentaron en la casa, abrieron a la fuerza la puerta del garage para sacar a Jorge. Cuando abrieron la puerta, descubrieron que Jorge se encontraba acostado en el piso del garage boca abajo, y con un arma en la mano. Inmediatamente, el hombre fue detenido. Por su parte, Verónica Sancler luchaba por su vida en el hospital, pero lamentablemente a las pocas horas falleció producto de las heridas que tenía. Los vecinos y miembros de la comunidad donde vivían los Sancler quedaron totalmente conmocionados por lo que había sucedido. Y también se mostraron muy preocupados por el destino que tendrían los hijos de la pareja Sancler. Jorge Sancler, por su parte, fue trasladado también a un hospital, ya que presentaba varias heridas. Probablemente producto de la lucha que había tenido con su hijo y los oficiales de policía al momento de su detención. Aunque estos últimos dijeron que ellos no le habían causado tales heridas al hombre. Lo que se preguntaba todo el mundo para este momento era cuál había sido el móvil del crimen. ¿Por qué este hombre, que parecía ser aparentemente un buen esposo y padre, había atacado de esta manera a su mujer quitándole la vida sin piedad? No se sabía nada de por qué Jorge había cometido este espantoso acto. Las propias autoridades dijeron El departamento de policía aún no pudo confirmar el motivo de este incidente. La investigación es preliminar en este momento y hay mucha información que necesitamos verificar. Los familiares de Verónica, por su parte, dijeron que ellos también quedaron totalmente impactados por lo que había sucedido. Agregaron que ellos jamás vieron ningún tipo de indicio de que algo así pudiera pasar. Como les conté, Verónica y Jorge llevaban 20 años juntos. Para su suegra, Jorge siempre había sido un hombre muy centrado, tranquilo, apegado a su familia y a sus hijos. Y sobre todo, un gran trabajador. Para su círculo de amigos, esta pareja siempre les pareció muy cariñosa. Casi todas las personas que habían conocido a la pareja estaban igual de desconcertados. Intentaban analizar si quizás alguna pista, algún indicio se había presentado en algún momento, porque no podían entender cómo las cosas habían terminado de esta manera tan espantosa. Peter Robinson era un hombre quien era el dueño de la vivienda que alquilaban los St. Clair, pero también era muy amigo de ellos e incluso padrino de uno de sus hijos. Él, muy conmocionado, dijo, Todavía no puedo creerlo. Quiero decir, no es algo que hubiera visto suceder. Todavía es un shock para mí. La policía realmente tenía un arduo trabajo que hacer para poder determinar el móvil, el motivo exacto de este crimen y así terminar de esclarecer todos los hechos. Jorge St. Clair permaneció internado varios días en un hospital, hasta que finalmente fue ingresado a prisión y quedó en espera de un juicio. Enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y agresión con agravantes con un arma mortal. Aún no se sabe qué es lo que pasará o cuál será el destino de los hijos del matrimonio. Como ven, este caso es dentro de todo reciente, así que probablemente hasta que suba el video haya algún tipo de actualización, cualquier tipo de información importante que surja en estos días, se lo voy a estar dejando en un comentario fijado. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre toda esta historia, sobre todo este caso, y cuál creen que, sobre todo, cuál creen que pudo llegar a ser el móvil del crimen. Yo sé que en esta ocasión no tenemos mucha información sobre la vida de estas personas, como para poder sacar, aunque sea una pequeña deducción, pero lo que yo creo es que, por más de que muchas personas los veían a ellos como un matrimonio que estaba bien, que eran cariñosos, que él era un buen padre, un buen marido, etcétera, la realidad es que uno nunca sabe qué está pasando en la vida interna, en la vida privada de un matrimonio. En realidad ninguna persona, pero en este caso hablamos del matrimonio en sí. Hay muchas cosas, problemas y demás que suelen suceder solamente en la intimidad, y uno desde afuera nunca se entera. Obviamente que no quiero justificar, no quiero que se malentienda, no justifico para nada lo que hizo Jorge. Obviamente que nada de lo que podría haber llegado a ser Verónica jamás sería una justificación para lo que hizo él. Ella es 100% una víctima. Lo aclaro para que no se malentienda, sino que lo que digo es más que nada intentando buscarle justamente lo que está faltando, en este caso, que es encontrarle un móvil, ¿no? Porque Jorge de la nada actuó de esta manera. Así que creo eso, que uno nunca sabe realmente qué está pasando en la vida íntima de las personas, y quizás si Jorge no habla, posiblemente nunca sepamos qué fue lo que realmente sucedió, porque por ahí es algo de que solamente se vienen ellos dos y nadie más, y listo. Este caso a mí me resultó realmente muy conmovedor, sobre todo por la llamada al 911, ¿no? Cómo un chico tan joven de apenas 15 años tuvo que presenciar toda esa situación y tener la valentía para enfrentarse a su padre, intentar salvar la vida de su madre, e incluso después llamar para pedir ayuda, ¿no? Fue muy fuerte, muy espantosa toda la situación que tuvo que vivir, y él, pobrecito, hizo lo mejor que pudo. De verdad, lo dio todo para intentar salvar a su madre. A mí me resultó muy conmovedora cuando la escuché, por eso decidí traerles esta historia. Nos ubicamos en Abrapampa, Jujuy, Argentina, en el año 2020. Este es un pueblo muy tranquilo, de tan solo 19.000 habitantes. Lo describen como un lugar muy seguro, donde puedes dejar tu bicicleta, por ejemplo, si quieres afuera de tu casa, y no pasa nada. Cecia Nicole Reinaga tenía 20 años, vivía con sus padres y hermanos en este pequeño pueblo jujeño. La describen como una chica introvertida, tranquila, y que no solía salir mucho. Sí le gustaba pasar tiempo en un centro de contención infanto-juvenil que buscaba ayudar todos los fines de semana a diferentes chicos de la comunidad. Cecia había tenido un accidente cuando era muy chica que la dejó con ciertas secuelas que la impedían caminar correctamente. Según cuentan, debido a esto, solía sufrir de bullying y no tenía muchos amigos. En el centro de contención, al cual solía ir todos los fines de semana, solían siempre intentar levantarle el ánimo con respecto a este tema. Por más de que ella era una chica, como les comenté, muy tranquila, sí le agradaba mucho viajar e ir a campamentos. Su madre describe a Cecia como una chica sin maldad. Siempre estuvo muy orgullosa de su hija por tener un corazón tan grande. La familia de Cecia, en general, era bastante conocida en el pueblo por tener un local a donde iban muchas personas de la ciudad a comprar. Los hechos inician el día 29 de agosto de 2020. Ese día, el padre de Cecia se encontraba de viaje. Entonces, la joven le avisó a su madre alrededor de las 2 de la tarde que iba a salir por unos minutos a dar una vuelta por la plaza cercana a su casa. La madre le dice que está bien que podía ir, pero que fuera y regresara rápido, pues la estarían esperando con la mesa preparada para almorzar. Cecia salió de su casa solo con su celular. Vestía una campera blanca con capucha rosa, una calza negra y botas azules cortas. Pasó el horario del almuerzo y Cecia aún no había regresado a su casa. Llegó la tarde de ese día y aún Cecia no aparecía. En ese momento, su padre llegó a la casa. Cuando se enteró que Cecia había salido a dar una vuelta a la plaza y jamás había vuelto, se preocupó demasiado pues le parecía una situación muy extraña. Intentaron mandarle mensajes, llamarla, pero no pudieron comunicarse con ella. La madre chequeó el chat que tenía con su hija y se dio cuenta que la última conexión de WhatsApp de Cecia había sido a las 2 y 22 de la tarde. Cecia no regresó más a su casa. Su familia coloca una denuncia por desaparición y de esta manera inicia la búsqueda de Cecia. Se hicieron varios rastrillajes en toda la zona de Abrapampa y también en otras localidades de la provincia. Incluso se trabajó con un perro labrador al cual se le dio una de las prendas de ropa de Cecia para que pudiera seguir su olor. El can inició por las calles cercanas a la casa de la joven y siguió por algunas cuadras siguientes. Pero de repente en una de ellas el can perdió totalmente el olor. El hecho de que el perro se quede de repente sin poder rastrear el olor podría indicar que quizás a Cecia en ese punto la levantaron o se la llevaron en un auto. Sus padres sabían que era muy extraño que Cecia no respondiera a su celular durante tanto tiempo pues ella siempre solía tenerlo a mano. Además siempre les comunicaba a sus padres en dónde estaba. Esto sumado a que la policía había buscado ya por todas partes llevó a los padres a que creyeran que su hija había sido secuestrada. Así pasaron más de 10 días de búsqueda y no se encontró nada de Cecia. Parecía como si se la hubiera tragado la tierra. De repente la policía de Abrapampa recibió un llamado anónimo que indicaba que había un cuerpo sumergido en un ex matadero de la ciudad. Los agentes se dirigieron inmediatamente allí. Tras revisar la zona encontraron algo que les llamó mucho la atención. Un pozo de desagüe. Investigaron allí y se percataron de que el pozo estaba completamente cubierto con agua. Pero parecía que había algo, un objeto extraño hundido. Tras intentar verlo con un poco más de detalle se dieron cuenta de que eso que estaba hundido en el desagüe era un cuerpo humano. Junto con una serie de escombros que hacían peso y evitaban que el cuerpo flotara y saliera a la superficie. Era tal la cantidad de agua que los investigadores tuvieron que recurrir a un camión hidratante para sacarla. Una vez vaciado el pozo sacaron el cuerpo y se dieron cuenta de que éste pertenecía a una joven mujer que tenía puesta la misma ropa que llevaba Cecia el día que desapareció. Las autoridades de inmediato llamaron a los padres de la joven para darles la mala noticia y les pidieron que se acercaran a la morgue a reconocer el cuerpo. De esta manera los padres confirmaron que el cuerpo encontrado era el de su hija, Cecia Nicole Reinaga. Y hace instante nada más el papá de Nicole, Samuel Reinaga, nos confirma que se trata de su hija, Nicole Reinaga, de 20 años. Cabe destacar que este lugar en donde se encontró el cadáver no es un lugar para nada frecuente. Además, en los días anteriores se había hecho ya una serie de rastrillajes en la zona y no se había encontrado nada, lo cual es bastante extraño. Quizás el cuerpo de Cecia fue colocado allí el mismo día que fue encontrado. No se sabía tampoco cómo ni cuándo murió la joven. Por esto se realizó inmediatamente una autopsia. Los estudios forenses revelaron que Cecia falleció por asfixia mecánica. Para ello se utilizó un pañuelo o alguna prenda similar. De hecho, el cuerpo de la joven tenía puesto un pañuelo en el momento en el que se la encontró y se cree que fue este mismo al que utilizaron para asfixiarla. La autopsia también reveló que Cecia presentaba signos de violencia en el rostro y en el estómago. Aunque se cree que estos podrían ser una consecuencia de cuando arrastraron el cuerpo para dejarlo en el pozo. Es decir, que ella ya había muerto cuando se le hicieron estos golpes. También presentaba ciertas lastimaduras en la espalda producto de los escombros que le tiraron encima para evitar que el cuerpo flotara. Por lo tanto, estas también fueron generadas cuando ella ya había muerto. Finalmente, la autopsia confirmó de que la joven sufrió abuso sexual y de acuerdo al informe, en el momento en el cual la encontraron ya llevaba más de 3 días en el estanque. No es que es 3 días exacto, sino que son mínimos 3 días o más. Por lo tanto, se cree que la data de muerte es también este mismo tiempo, 3 días o más. Aunque según el forense, es muy difícil poder establecer una fecha de muerte exacta. Sin embargo, tomando la hipótesis de que ella llevaba en ese estanque por 3 días, tenemos que recordar que ella desaparecida ya llevaba 10 días, por lo que podemos suponer que los 7 días restantes, ella quizás estuvo secuestrada. Y esto también respondería por qué en los rastrillajes que se hicieron en los primeros días de búsqueda no se encontró absolutamente nada. La hipótesis para ese momento entonces sería que Cecia fue secuestrada, estuvo varios días cautiva, abusaron sexualmente de ella, y después la asfixiaron y finalmente abandonaron su cuerpo en aquel pozo de agua. El caso salió en varios medios locales, como pueden haber visto seguramente en varios fragmentos que les fui poniendo. Esto ayudó a que se le diera mayor importancia al caso y avanzaran aún más rápido las investigaciones. Incluso esto llevó a que el intendente de la ciudad se tomara muy en serio el caso y dijo que esperaba tener noticias de algún avance lo antes posible. El caso de Cecia no solo conmocionó al intendente, sino también a toda la comunidad. Tan así que se organizó una marcha en Abrapampa y también en La Quiaca, pidiendo justicia por Cecia. En una de las investigaciones descubrieron unas imágenes sospechosas tomadas por una cámara de seguridad. Esta mostraba a Cecia el día en el que desapareció, parada frente a la sucursal de un banco, el cual quedaba cerca de la plaza cercana a su casa, donde supuestamente habría ido a caminar. En un momento se ve como ella se encuentra con una persona de sexo masculino, pero que estaba todo cubierto y mirando hacia abajo. Entonces fue prácticamente imposible identificar quién era. Después de esta imagen no se la vuelve a ver más. Para intentar descubrir quién pudo ser esta persona con la que Cecia se encontró frente al banco, la policía decidió investigar en la casa de ella. Como les comenté, Cecia no era de tener muchos amigos, por lo que posiblemente a la policía no le sería difícil descubrir si ella se estaba hablando o relacionando mucho con alguna persona específicamente en el último tiempo. Y si bien después de inspeccionar la casa y la habitación de Cecia no pudieron encontrar el nombre de esta misteriosa persona, sí descubrieron algo misterioso. Cecia había dejado un escrito en el que contaba que varias personas la estaban hostigando en los últimos días. Sin embargo, no dio en ningún momento nombres específicos de quiénes eran estas personas. Es en este momento cuando aparece una joven, una supuesta amiga de Cecia, que le comentó a los policías que había recibido un mensaje de ella desde otro celular que no era el de Cecia, días después de que se la viera por última vez. Este podría ser un gran dato para rastrear a quién o quiénes estaban detrás de todo esto. De esta forma, gracias a seguir estas pistas, se llegó a una familia en donde tres de sus miembros eran altamente sospechosos. Esta familia era muy conocida en la ciudad porque de ella formaba parte Noelia Mendoza, que era concejal. Los sospechosos en cuestión eran el padre de ella, su esposo llamado Benito Agüero, y el hijo de ambos, Lautaro Agüero, que tan solo tenía 14 años de edad. Se ordenó y se llevó a cabo un allanamiento en la casa de esta familia, pero no terminó siendo solo uno, sino en total siete, pues también investigaron en varias viviendas relacionadas con otros parientes de la familia. La policía informó que en estos allanamientos se secuestraron varios elementos de importancia para poder determinar si los sospechosos eran realmente culpables o no. Aunque no se supo cuáles eran exactamente estos elementos, las pericias de los mismos sirvieron para confirmar de que estos tres hombres, o mejor dicho dos hombres y un adolescente, estaban 100% involucrados en la desaparición y muerte de Cecia Reynard. Gracias a esto la policía obtuvo una orden de detención y afortunadamente cuando fueron a la casa pudieron detenerlos a los tres. El fiscal acusó al joven de 14 años de autor del crimen, el cual consistía en abuso sexual y homicidio agravado. Su padre y su abuelo, que también estaban detenidos, fueron imputados por encubrimiento, porque según las investigaciones ellos ayudaron al joven de 14 años a esconder el cuerpo y además amenazaron a muchas personas para evitar que declaren en la causa. Y si bien para este momento ya había tres detenidos, aún no se sabía quién era esa persona que aparecía en el video de la cámara de seguridad encapuchada, toda cubierta. Y también se seguía sin saber quién fue la persona que hizo el llamado anónimo para avisar a los policías en dónde estaba el cuerpo de Cecia. Por lo que se creyó que claramente había una cuarta persona misteriosa involucrada en el caso. Como ustedes saben, este chico de 14 años, por ser menor, es inimputable. Pero lo que debería pasar es que se ha trasladado a un instituto bajo la supervisión del juzgado de menores. Como les comenté, esta familia de la que forman parte los acusados no es cualquier familia. Son personas muy importantes en esta parte de Jujuy. Y creo que todos sabemos qué es lo que sucede cuando miembros de una familia muy importante y conocida en algún lugar están formando parte de un proceso judicial. Al chico de 14 años decidieron darle prisión domiciliaria, así que salió y se fue derecho a su casa muy tranquilo. Y por otro lado, los otros dos hombres quedaron en prisión preventiva. En relación a esta decisión, el padre de Cecia dijo, Tras esta decisión al pueblo, no le quedó de otra que hacer justicia por mano propia. Ellos sospechaban que la mujer de la familia, es decir, la madre del chico de 14 años, sabía todo y estaba involucrada también en el caso. Después de una larga lucha, el pueblo logró destituir a la ahora exconcejal por ser parte de la familia de estas personas imputadas. Y también porque se cree que intentó entorpecer los hechos durante la investigación. Y si bien los cómplices estaban presos con prisión preventiva, el pueblo no aceptaba la decisión todavía de prisión domiciliaria para este chico de 14 años. Después de un año del crimen, se realizó una gran marcha en la Plaza Central, en donde pidieron justicia para Cecia. ¿Queda un espacio acá en la Plaza Central que se inaugura el día de hoy, que me imagino significará para usted momentos de tristeza, porque está en el pleno centro cada vez que pase por acá, o también le traerá momentos de orgullo de su hija, como usted lo acaba de recordar? Sí, es una mezcla de emociones, ¿no? La verdad, como dije, estamos muy orgullosas de ella, muy orgullosas. Una gran persona. Yo creo que Abra Pampa perdió una gran persona. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del pueblo y de la familia de Cecia, la justicia no cambió su decisión con respecto a Lautaro, el chico de 14 años, y continuó con su prisión domiciliaria. En diciembre del año 2021, los padres de Cecia viajaron hasta Buenos Aires para visitar a unos familiares. De allí se dirigieron a la ciudad de Santiago del Estero, con el objetivo de buscar a quien sería el abuelo de Cecia y su tía, y llevarlos hacia Jujuy para pasar las fiestas. En el camino, mientras transitaban por la Ruta Nacional Número 34, aún en la provincia de Santiago del Estero, los padres de Cecia se toparon con un colectivo de larga distancia que iba de Jujuy a Buenos Aires. Ambos vehículos chocaron frontalmente. El impacto fue tanto que el auto de los familiares de Cecia salió disparado y terminó totalmente destruido a varios metros del asfalto. En el acto falleció el padre de Cecia, y también lo hicieron sus otros dos familiares, es decir, su tía y su abuela. La única que sobrevivió fue la madre de Cecia, pero quedó en un grave estado. Al menos los pasajeros que veían en el colectivo con el cual chocaron, no sufrieron lesiones graves. La madre de Cecia fue trasladada al Hospital de Tránsito de Coloniadora, ubicado a unos 30 kilómetros de donde ocurrió el choque. Pero más tarde, debido a la gravedad de las heridas sufridas, la llevaron al Hospital Regional, que queda en Santiago del Estero Capital. La madre de Cecia luchó muchísimo y logró sobrevivir, aunque quedó con algunas secuelas y dificultades para caminar. Como si las desgracias para esta familia aún no fueran suficientes, el día 6 de junio de 2022, Lautaro, el chico de 14 años, fue totalmente sobreseído. También su padre y su abuelo, los cómplices. Esto quiere decir que con esta decisión prácticamente el caso queda totalmente cerrado, y es como si no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué la justicia tomó esta decisión? En el caso de Lautaro se excusaron, diciendo que es inimputable por el hecho de ser menor. Y de hecho, él ya nunca más entraría en prisión, porque según la ley, él cometió el crimen siendo menor de edad. Lo único que hicieron fue fijarle al chico normas de conducta que debería cumplir, entre ellas terminar el colegio secundario como corresponde, y someterse a un tratamiento psicológico. A su vez, también le prohibieron rotundamente acercarse a los familiares de Cecia y a su casa en Abrapampa. La libertad del joven solo podía ser restringida cuando fuere absolutamente necesario para asegurar la averiguación de la verdad. ¿Y por qué quedaron sobreseídos el padre y el abuelo? Esto porque consideran que por ser familiares directos del asesino, no existe el encubrimiento. Como que, por decirlo de una manera fácil, es obvio que si es tu hijo o un familiar directo como un padre, una madre, etc. sí o sí lo vas a intentar encubrir. A pesar de estas decepcionantes decisiones que tomó la justicia, aún existe una pequeña esperanza de que los culpables sean condenados. Para que se entienda mejor por qué, les voy a dejar este fragmento en el cual lo explica un abogado. Y ya presentamos la apelación a que el derecho penal argentino no está exento de ser aplicado en una cosmovisión que tenga presente los tratados internacionales de derecho humano. ¿Qué quiero decir con ello? Argentina ratificó tratados internacionales como la CEDAW, como Belendo Pará. Por ejemplo, la CEDAW tiene específicamente una obligación en el artículo 7 que el Estado argentino tiene que sancionar todos los hechos donde ocurriera una situación de violencia de género. Exacto. Y un instituto del derecho penal no tiene más fuerza en esta jerarquía normativa que un tratado internacional de derecho humano con rango constitucional o superior a las leyes. La madre de Cecia, por más de que quedó con diferentes secuelas tras el accidente, aún no deja de luchar buscando justicia por su hija. Cecia era una chica tranquila, inocente y sin muchos amigos, pero con quizás sí deseos de tenerlos. Posiblemente esto fue lo que la llevó a rodearse de personas que no la valoraron y que terminaron siendo muy peligrosas, a tal punto que llegaron a quitarle la vida. Mientras hablaba con Pamela, quien fue la suscriptora que me recomendó este caso, ella me comentó que el caso de Cecia, además de todo lo que pasó, también quedó muy tapado por otro caso que sucedió después, que es el asesinato de Iara Rueda. Iara salió el día 23 de septiembre con la excusa de que iría a dejarle un trabajo práctico a un compañero de estudios, pero en realidad se fue a encontrar con Tomás F., un chico de su misma edad con quien salía desde hace ya algunos meses. Sin embargo, nunca llegó a encontrarse en sí con él, pues se dio cuenta de que su novio le había atendido una trampa. La llevó directamente con sus perpetradores, quienes intentaron abusar de ella y al no poder conseguirlo, la terminaron asesinando. Más adelante, si quieren, también les puedo traer el caso ya detallado de Iara Rueda, déjenme en los comentarios si quieren que lo haga, pero Pamela me contaba esto, que había quedado un poco tapado el caso de Cecia por lo que sucedió con Iara. Y creo que la familia del acusado de Cecia se pudo haber aprovechado de esta noticia justamente para que la gente olvide la historia de Cecia y se concentre en lo que le sucedió a Iara. La verdad es terrible pensar que un chico de tan solo 14 años pudo ser capaz de hacer algo así, y sobre todo las decisiones que se tomaron en la justicia dejaron libre a un chico que básicamente es un asesino. Imagínense cuán peligroso puede ser el día de mañana, o sea, cuando crezca, cuando tenga un par de años más. Bueno, ahora tiene 16. Imagínense cuando tenga 18, 20 años, qué cosas puede llegar a hacer. Se hizo lo que le hizo a Cecia a la edad de 14 años. Es muy indignante no solo que nunca se haya hecho justicia, sino también que tampoco nunca se supo, tras todo lo que pasó, cómo exactamente sucedió el crimen, cómo sería exactamente la reconstrucción de los hechos, y sobre todo que muy posiblemente hay una cuarta persona que no se sabe ni quién es, involucrada, y que también está libre y sin ningún tipo de problema por la vida. Por otro lado, también cuando leí sobre este caso, bueno, les comenté al principio que me había llegado por algo en especial, y es porque el padre de Cecia tuvo el accidente en el cual falleció, también sus familiares en Santiago del Esteo, y bueno, muchos sabrán que yo soy de ahí. Y sí, fue muy loco porque yo lo estaba leyendo, y me pareció espantoso lo que sucedió realmente, porque me dio mucha pena por la madre de Cecia, apenas había perdido a su hija, y al poco tiempo sucede este accidente terrible, en donde prácticamente la mujer se quedó sola, o sea, perdió todo, y sucedió encima en mi provincia, por así decirlo, o sea, como que, como les digo, a veces uno tiene como que los casos pasan súper lejos, a veces yo hasta hago de países hiper lejanos, y ver así de golpe que algo pasó, no sé, ahí al toque de donde vivo básicamente, fue muy fuerte, y también que fue algo muy, muy, muy triste, porque realmente me da mucha lástima a la madre de ella, ojalá, no sé, el universo le envíe todas las fuerzas que necesite para seguir, y que pueda conseguir justicia para su hija, porque la verdad que el caso es lamentable, es totalmente indignante, y por eso también quería darle este pequeño espacio que tengo para presentarlo, para darlo a conocer, porque realmente es, bueno, básicamente eso, indignante. Bueno, espero que esta historia, este caso, les haya resultado de interés, si creen que puede ser importante, o de ayuda a compartirlo, háganlo. Antes de irme, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, y activa la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Apoyan mucho mi trabajo, dándole un me gusta, dejando tu comentario, o también justamente compartiendo este video. Les dejo, como siempre, por acá mis redes sociales, por acá un botón para que pueden suscribirse, y por acá abajo, videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho, y yo los veo la próxima. Gracias.